muy buenas a todos estamos aquí en model combat 5 estamos jugando una partida como dice en el título una partida con un giroscopio como eso pues puedo estoy moviendo la cámara al mover el teléfono y la verdad que es un poco pesado me facilita demasiado porque no es fácil o sea se te mueve demasiado la cámara pero bueno vamos a ver qué tal si puedo o sea para poner la cámara derecha tengo que poner el dedo en la pantalla y listo más nada estoy buscando gente aquí para matar pero no veo nada que estos giros estos giros que acabo de dar eso lo hice con los dedos con la mano no lo hice girando obviamente el teléfono sino me ven con el cable de audífonos y todo eso estamos jugando el que trae la bandera porque si juego en batalla por equipo que va a ser demasiado fuerte no quiero bajar la valoración más de lo que ya está a ver amigos si van para allá vamos a poner con la mierda del cuchillo no he matado nada tenemos cuatro minutos para hacer algo bueno la partida la vamos ganando de que vayamos positivo negativo pero nada aquí va el desgraciado este que va que se mueve demasiado la cámara se mueve demasiado momento vamos a ver si hay algo más por acá en el control lo que hay lo último no vamos a ver qué tal es un lado así no no horrible horrible no veo nada me van a matar me van a matar me van a matar me van a matar es horrible es horrible ok ahora si aquí estoy jugando y bueno he ganado partidas pero obviamente no quedo positivo pues aunque eran empate de la partida aunque eso no me interesa mucho solamente quiero jugar bien pues menos 0-4 esto va a ser una partida totalmente mala o al menos eso creo yo como si por lo menos sea una baja con granada o algo así chavamo que es esto no sé por qué me meten en esta locura o sea jugar con un giroscopio quien coño juega con un giroscopio pues parece que solamente yo pues más nadie o no le dice nada porque estoy jugando con la bicheta del zapador pues no tengo tiempo que no no soy así que vamos a la pepa y desbloqueando le más accesorio que no lo tiene al completo no le consigo disparar ojo 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 perga no jodas que la diga que la diga que esta vaina se mueve demasiado o sea me partida demasiado es que cuando la giro y todo no se queda quieta pues me va a cuchilla 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 pero yo te voy a cuchilla a ti por desgraciado desgraciado otro el único que me ha matado y el que me tiene más molesto de todo que hace que tenemos uno por acá toda la caja de nace cuidado me va a cuchilla o no o si o no o si o no o si o no o si o no si no bueno una baja de 7 muertes es totalmente horrible pero vamos a ganar la partida al menos de pena que desbloquear los accesorios de esta arma me da bastante fastidio pero también lo quiero porque recuerden que esta arma no tiene nada nada de daño y cuando yo la usé pues olvide ponerle los kits de puntos y el por lo que estoy haciendo esto bueno ninguna en la cara o sea o carga es horrible es horrible si quieren ustedes prueben jugar con estas cosas nada más depender de hecho el teléfono eh que o sea demasiado jodido muy jodido recarga ok el teléfono está quieto tengo la cámara para para poner derecha la coseta tiro en la cara por lo menos coño si hago 3 baja por lo menos me conformo o sea no viene así de momento me han 2 3 de 9 a ver yo sé que vienen por acá yo sé que vienen por acá los voy a estar esperando con esta granada alguien por acá nadie nadie ah amigo que se fueron por cierto cierto están haciendo el viejo truco de irse por el aparato de talabaina y hacen el salto y bueno ya está se llevaron así la bandera de caleteo vamos 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 no joda si es que coño para que la dejo en la cámara no dime que no la lleve ni siquiera la pude llevar y ellos y ellos tienen la bandera de paso perdimos verdad perdimos 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 a ver será que le damos otra oportunidad a esta vaina es que se me fue no no otra vez pues si 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 que te me dejo demasiado jodido te me dejo demasiado jodido o sea se supone que si yo lo voy a mover o sea si lo voy a mover o sea si lo voy a mover para la derecha si lo pongo derecho tiene que hacer derecho no así o sea no me puedo explicar bien o sea porque no se me está viendo la cosa esta a ver vamos a ver si hay suscriptores nuevos para resolver obviamente que hay pero ya saben que esta lista tarda lo suyo nada sigue en lo mismo captura la bandera ahora construcción perfecto ok 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 vamos a ver si quedamos positivo en esta ya vemos como quedamos quedamos 3 10 o sea horrible negativo por 7 o sea en esta otra jugamos bien ok solamente voy a usar los dedos o sea para apuntar cuando vaya a poner la cámara derecha mamá aunque le puse la acción de auto centrado o algo así la cámara centrada pues que si quedaba un rato quieta viendo abajo o arriba lo que sea se pone derecha normal solamente ella la cámara misma estamos al lado azul ok ahora no la consigo dar así tan jodido pues ni siquiera con el arma del tapador pues ojo van mal las texturas del juego vamos primera baja no me han matado de momento de momento me han robado la bandera me interesa no me interesa para nada yo solamente quiero quedar positivo en esta roma es otro de los motivos por los que agarré esta 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 modalidad para que haga positivo pero se hace se hace odio es odio es odio la única ventaja que yo puedo tener aquí es jugando a distancia más nada como no la volvieron a robar no entiendo a menos que hayan matado al tipo que será que robamos la bandera ahora va a estar un poco jodido alguna baja por ahí no 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 1 2 1 2 1 2 1 2 a ver a distancia ok otra vez aquí auto correcta están disparando aquí a la izquierda mía pero no me quiero ir para allá porque voy a intentar aunque sea empatar la situación aquí o puedo estar cazando aquí cazando el espon la vaina si es caleteado pues este es mi compañero por lo menos bombarero que desgraciado pana que desgraciado 1 3 vamos perdiendo la partida mato me voy a matar aquí me voy a matar me voy a matar ay mi amigo 1 4 menos mal que voy a quedar positivo no ah y justamente se fue el desgraciado este esto por lo menos si lo puedo hacer bien perfecto ok ok 4 minutos tenemos nadie tiene la bandera de nadie esto es bueno 4 minutos para subir la puntuación demasiado jolido ven que se mueve demasiado la cámara es por eso no es que lo estoy haciendo yo es el giroscopio ese de mierda a ver si puedo ir protegiendo a mi compañero dale ve corriendo ve corriendo ya no le pareja nada perga no para el caladilla cuerno el viento dime que hizo el punto dime que hizo el punto dime que hizo el bendito punto no vamos vale vamos así que así que no no sabe que pasa yo voy a quedar aquí como el propio campero relajado que lo que a ustedes no les gusta marico no me interesa eso como sea jugar con el giroscopio te da cuidado te va a matar gira con el giroscopio si vas a jugar con el giroscopio se te permite se la robé a mi compañero cuidado hasta esquivando el rpg esquivando el rpg con giroscopio más épico imposible cuidado cuidao 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 mori bueno ahora por lo menos está yendo un poco mejor voy a ir negativo por dos pero bueno se puede salvar se puede lograr se puede lograr se puede lograr de pana que odio esto no sé por qué lo hago de pana todavía no sé por qué lo hago yo le repite varias veces y todavía no sé por qué lo hago y todavía no sé por qué lo hago tenemos que ir por allá ya lo vi ya está loco también te vas a teletransportar negativo por tres horas a ver dos minutos yo me pondría a robar la bandera pero no soy el candidato indicado John BCN ok tiene un nombre de confianza yo confío en él compañero yo confío en ti cúbreme 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 si ves a alguien raro por ahí métele un cuchillazo en la jugular y ya está más nada lo único que tienes que hacer a bala o a explosión a explosión mi pana a explosión que bala ni que nada cuidado que me matan a mí me matan a mí me matan a mí mi compañero me cubre si es que no hombre ok tengo la oportunidad tengo la oportunidad ahora es el momento en que tiran un bombardero y pum Orlando explota vamos estamos a 5 metros 4 3 2 1 vamos bombardeo pero me sabe a mierda yo porque ganamos aquí igualmente la empate negativo 3 por 3 si queda negativo por 2 fino perfecto o sea que si voy negativo no me interesa que hay negativo por 2 ya y jugando con la coseta el hiloscopio me voy a escuchar mi compañero pero este loco va a morir va a morir va a morir todavía es nuevo o sea ni siquiera tiene armas con camuflaje ni nada así mas nuevo imposible mas nuevo no mas nuevo miren que la de esta cámara odio esta cámara esta es la primera y la última vez que hago un gameplay usando hiloscopio primera y última recuerden eso vamos a poner las torreticas que yo también soy gafo y no se porque no las pongo aquí el mejor lugar sería para ponerlas aquí como aquí van a aparecer creo yo que sería uno de los mejores lugares tenemos a alguien por acá cuando ven que la cámara gira super rápido es porque vamos creo que ganamos verdad si negativo por 4 no me interesa para nada ganamos la partida bueno bueno se puede ganar una partida por lo menos si tenemos un buen equipo espero que les gustara el gameplay con hiloscopio primera partida con hiloscopio y última partida no vuelvo a jugar con hiloscopio a menos que me ponga un reto que no creo que los vuelva a hacer o tal vez no ya veremos bueno si puede ser que los vuelva posible que se pueda volver volver los retos pero con hiloscopio más nunca no que va volverlo ya bajé suficiente mi valoración mi valoración eh aquí a ver vamos a volver con los suscriptores para ver si se actualiza si no para el siguiente video que va nadie gracias por el usuario muchachos se llora larga se llora se llora hasta lo que se gastó un realero con los créditos pues vean 3154 o sea ya tenemos más de la mitad de lo que habíamos gastado pero no sé si llame los 7000 o sea para hacer un buen abriendo paquete porque muchos me dicen que haga ya el abriendo paquete y todo eso pero todavía no no quiero pues porque lo quiero ser lo grande o sea he hecho que así de 50 paquetes de 100 paquetes o sea y quiero serlo uno bien por lo menos con ¿de dónde falta aquí? faltan 100 puntos para desbloquear este y este bueno 1000 puntos más que la día que la día pero bueno yo seguir haciendo esto eh se me olvidó coño lo de los paquetes que quiero por lo menos haberle 50 o sea de estos comprados vean están a 150 me ahorro 50 por cada uno aquí tengo dos que me lo gané un evento y este es por casualidad para ver que no sale nada bueno evidentemente pero bueno si me sale una parte de pinga eh nada mod kill no me sabe igual bueno espero que les haya gustado dejen el like comenten compartan y nos vemos en el siguiente video y no olviden suscribirse ok? y deje Gracias por ver el video.